Ya estoy acá. Hola. Les voy a leer algo. Estamos en un pequeño café. Pedimos y nos sentamos en una mesa. Luego entran dos personas. Cinco cafés, por favor. Dos son para nosotros y tres son pendientes. Pagan los cinco cafés, beben dos y se van. Pregunto, ¿cuáles son esos cafés pendientes? Me dicen, espera y verás. Luego vienen otras personas. Dos chicas piden dos cafés y pagan normalmente. Después de un tiempo vienen tres abogados y piden siete cafés. Tres son para nosotros y cuatro van a quedar pendientes, dicen. Pagan por siete, se toman tres y se marchan. Estamos sentados, hablamos y miramos a través de la puerta abierta la plaza iluminada por el sol delante de la cafetería. De repente, en la puerta aparece un hombre vestido muy pobre y pregunta en voz baja, ¿tienen algún café pendiente? Este cuento es de Tonino Guerra. Este cuento lo vi junto con una placa en Facebook. Seguramente ustedes lo habrán visto. Circuló en el 2013, 25 de marzo del 2013. Me acuerdo porque este cuento fue lo que me inició a hacer lo que hoy les vengo a contar. Este cuento, junto con esa foto anterior que estaba ahí. Ese fue el disparador que hizo que yo hiciera café pendiente Rosario. Una foto para mí fuertísima. Un señor, anciano como lo ven, con las manos curtidas de tanto trabajo, tomando lo que quizás sería la única infusión caliente del día. Esa foto fue el disparador para que yo hoy esté acá contándoles sobre lo que empecé a hacer para poder empezar a ayudar. Cuando vi esa foto y leí este cuento, que no es un cuento, en realidad es una experiencia solidaria que se lleva adelante en Italia hasta el día de hoy en Nápoles, me dije, ¿por qué no lo hacemos acá? Si hay un montón de gente necesitada, ¿por qué no lo hacemos? Y esa misma noche abrí la página de Facebook Café Pendiente Rosario. La desconfianza fue la primera barrera con la que me encontré cuando comencé esta iniciativa solidaria. El pensar que a lo mejor no valía la pena hacerlo. ¿Por qué? Cuando yo empecé a contar esto, todos me decían, Noelia, este tipo de iniciativas no sirven. Eso es para el primer mundo. Acá no, acá la viveza criolla, van a cobrar el café, no se lo van a dar a las personas necesitadas. Las personas carenciadas no van a ir a tomar un café, no están acostumbradas. Estas cosas no me las decían en un foro o las leía en internet. Estas cosas me las decían la gente que me quería. Mis seres queridos, mis amigos, decían que no valía la pena hacer este tipo de cosas. Pero a mí no me importó. Y en ese sentido, soy igual a mis otros compañeros oradores. Yo no me quedé con el no. No. ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no hacerlo? Y confianza fue lo que tuve que tener para animarme a hacer la primera reunión de voluntarios de Café Pendiente Rosario. Miedo a encontrarme con gente desconocida, a no tener, que no fuera nadie a la reunión de voluntarios. No eran muchos, pero eran personas que se animaron a confiar en esta iniciativa solidaria. Después de esa reunión, que no parece tanto, después de esa reunión no me daban las manos para anotar la cantidad de gente que vino, tanto como voluntarios, como ilustradores, periodistas, diseñadores gráficos, fotógrafos. Les juro que no puedo creer la gente que había esperando que uno dijera, vamos, para ir todos. Y así, sin darme cuenta, comencé a hacer lo que hoy les vengo a contar. No sale la foto. Personas en situación de calle. ¿Qué es una persona en situación de calle? Las personas que han hecho de su hogar la calle, ya sea en forma transitoria o permanente, son personas que están en situación de calle. Estas personas están en un máximo estado de vulnerabilidad. No conocen lo que son los planes asistenciales, las ayudas económicas, no tienen obra social, no tienen ni siquiera DNI. Por eso es tan complicado que puedan sortear esta situación de forma individual. Nosotros hoy estamos acá y piensen, hace frío, estamos cómodos, estamos bien, nos vamos a nuestra casa y nos hacemos algo para tomar. Esas personas no tienen un lugar a dónde ir. Esas personas no tienen un lugar a dónde ir. Esto que les estoy diciendo suena tan simple, pero es a la vez algo tan profundo. Esa persona, todo lo que lleva puesto es su hogar. Pero yo no estoy acá para que ustedes sientan tristeza. No. Yo estoy acá para ponernos incómodos. A todos. A todos los que están acá estoy para ponernos incómodos. Para que piensen que esa situación nos puede pasar a todos algún día. Porque nadie tiene el futuro asegurado. Cualquiera de nosotros algún día podemos estar en la calle durmiendo. Y estoy segura, estoy segura que desearíamos que alguien nos diera una mano. De esta no se sale solo. Y es así, como pensando que la tristeza no nos lleva a ningún lado, porque con la tristeza no accionamos, con la tristeza nos quedamos en la pasividad. La primera es que se me ocurrió y me hice la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer? Desde nuestro lugar, desde lo que somos, sin grandes cosas complicadas, ¿qué podemos hacer desde lo que podemos dar para ayudar a una persona que está viviendo en situación de calle? Y se me ocurrieron varias respuestas que son simples de llevar a cabo y las podemos hacer todos. La primera, perder el miedo. La persona que vive en situación de calle, yo sé que esto por ahí les puede parecer que naif. La gente que vive en situación de calle son personas amables. Son personas muy deseosas de intentar hablar una comunicación. Porque son personas que están muy solas. Perder el miedo es el primer paso para poder ayudar a una persona que está viviendo esta situación apremiante. Poder acercarse. Ese es el primer paso. Segundo. En todas las ciudades existen refugios municipales. En nuestra ciudad, por ejemplo, en Rosario, existen dos. El refugio municipal y el refugio, que es muy conocido, refugio de acción civil Sol de Noche. Estos refugios sirven para las personas que están en situación de calle, ustedes pueden informarse sobre estos refugios y acercarse y comentárselos. Los reciben desde las 20 horas hasta las 7 de la mañana. Pueden pasar la noche ahí, pueden cenar, darse una ducha caliente, pueden tener una estadía todos los días. Es importante entonces saber que existen estos refugios. Pueden ahí tomar nota de los datos para poder primero saberlo y después contárselos a estas personas. Este es muy importante. Por ahí no nos damos cuenta. Es uno de los más importantes. Comunicate con las autoridades. ¿Por qué y cuándo? Cuando hace mucho frío. Las noches de mucho frío es muy importante tener esto en cuenta. Las noches de mucho frío son las noches que más decesos de personas hay. Las personas cuando hace mucho frío pueden morir. Por eso es muy importante comunicarse con las autoridades. En la ciudad de Rosario se pueden comunicar con la UUM, la Guardia Urbana Municipal. También con el CIES, al 107. Estos dos números son muy importantes porque funcionan las 24 horas. Entonces recuerden, si hace mucho frío es muy importante que se comuniquen con las autoridades. Tercera placa. Regalar. Me van a preguntar ¿regalar qué? Regalar. Desde galletitas hasta chocolates, hasta elementos de higiene personal, desde una hojita de afeitar hasta toallitas femeninas para las mujeres, esto que para nosotros es algo tan simple, que uno va, se compra lo que necesita en una perfumería, para la gente que vive en situación de calle no es tan simple. No pueden ingresar y comprarse por su cuenta, no solo porque no tienen ingresos monetarios, no tienen dinero para poder hacerse de estas cosas, sino que además en muchos lugares no les permiten el ingreso. Por eso es muy importante que si ven a alguien en situación de calle le puedan regalar, desde, como les digo, chocolates, galletitas, ¿por qué digo esto? Porque son alimentos no perecederos. Al no tener una manera de refrigerar sus alimentos, es importante poder regalarle cosas que ellos puedan mantener y que no se les echa a perder. Y también los otros elementos que no van a poder adquirir por su cuenta. Es muy importante también. Pasamos a la próxima. Voluntariado. Esto es algo muy lindo que pasa en la ciudad. Pasa en todo el mundo también, pero en Rosario es algo de lo cual uno puede, como rosarino, sentirse orgullosísimo. Estos cuatro logos que van a ver acá, Rosario Solidaria, Movimiento Solidario Rosario, Más y Sí Rosario, Fundación Sí Rosario, son organizaciones civiles que ayudan a la gente en situación de calle con rondas de comida. A lo mejor algunos de los que están presentes acá también participan. Son chicos de la edad de ustedes, voluntarios, que conjunto con otras personas hacen rondas de comida, hacen de desayuno y de cena. Caminan las cuatro zonas de Rosario, zona norte, sur, este y oeste, buscando gente que está en esta situación para darles alimentos. Es muy importante que tengan presente que este voluntariado se hace a pulmón, que se hace con gente como ustedes. Es importante que puedan, si les interesa, si algo les pica dentro de esto, que se puedan acercar, los pueden buscar en Facebook y poder participar, sumarse, porque esas rondas se necesita gente. Cuando estaba haciendo esta charla, una de las voluntarias que tuve la suerte que quisiera trabajar conmigo en este tema me dijo algo que la verdad lo consideré brillante. Una de las chicas de acá, del Instituto Zona Oeste, me dijo, Noelia, a nosotros los jóvenes no nos gustan los prejuicios. Nosotros los sufrimos mucho, los prejuicios. Y me dijo, por eso no estaría bueno, no está bueno que tengamos prejuicios con la gente que vive en situación de calle. Las personas que están en esta situación lo viven todos los días. La invisibilidad a la que están sometidos es materia para ellos de todos los días. Está en nosotros poder sortear ese prejuicio, ese obstáculo, poder entender que vivir en la calle no es una opción y que son muchas las razones por las cuales una persona termina viviendo en la calle y no todas las podemos entender. Entender que está en nosotros poder crear una sociedad más justa, más inclusiva. El otro no es un extraño. El otro no es un ser peligroso. El otro es solamente un ser necesitado. Hoy, paradas frente a todos ustedes, los invito a que la próxima vez que vean a una persona que está en situación de calle, que está en la vereda, que está durmiendo sobre un colchón, piensen que nada de lo que pueden hacer es poco. Que la importancia del hacer, aunque sea así chiquito, cambia la realidad de esa persona. Y que tengan presente que un pequeño gesto, ya sea un café, un saludo, un cómo estás, puede cambiar el día de esa persona y también puede salvar una vida. Muchas gracias por escucharme.